Muy duro para la primera convocatoria que tengo con la selección nacional y luego con Cibao pues estamos trabajando para intentar sacar el título y clasificarnos para la CONCACAF, bueno para la Copa Caribe y luego la CONCACAF si Dios quiere el objetivo también con la selección es clasificar creo para la primera vez en la historia para la Copa de Oro se llama ¿no? y nada, en eso seguimos trabajando estoy muy entusiasmado por venir con la selección con trabajar y espero si Dios quiere que me den unos minutos y poder debutar por mi vez en mi vida un saludo a todos los amigos de Tercer Tiempo RD